Y ya saludo a Luis Moreno Campo que está con nosotros, que fue exfiscal de la Junta Militar en ese momento. Además fue fiscal de la Corte Penal Internacional. Gracias, Moreno Campo. ¿Cómo está? No, bueno, escuchando a Magdalena, la verdad que fue una mujer líder, ¿no? Fue una mujer líder que asumió una responsabilidad inmensa. Usted piense, eso que está contando hoy es diciembre del 83. Había democracia en Argentina, pero no sabíamos cuánto iba a durar. No había ningún gobierno democrático elegido después del 1930, había terminado su mandato. Todos habían sido derrocados por un golpe de Estado, el de Perón, en el segundo mandato. Entonces Magdalena asumía ahí un desafío inmenso. Ella era periodista, si Argentina tiene un golpe de Estado, ¿qué iba a pasar con su carrera? ¿Qué iba a pasar con su vida? Entonces, lo que ustedes contaron ahí, que ella lo contó así como si fuera normal, fue un acto heroico, heroico, que ella asumió sin ninguna obligación. Ella no tenía familiares desaparecidos, ella no tenía ningún problema personal. Entonces, ella se metió en eso, como ella dijo, por un deber ético. A ella la invitó Monsignor de Nevares a que participara, y ella aceptó la invitación, y fue la periodista que participó en la CONADEP. Ella fue la que lideró la inspección ocular de la ESMA, descubriendo lo que pasaba en la ESMA, y fue finalmente testigo en el juicio de las juntas militares. Nosotros, lo que la CONADEP juntó, la CONADEP fue la primera Comisión de la Verdad en el mundo, de esta forma, integrada por gente que no tenía rol político. Eran todos individuos exitosos en su profesión, que se metieron en esto. Juntaron miles de documentos en un país que nadie sabía lo que había pasado. Ellos rompieron el muro de la ignorancia. Dijeron que los argentinos nos enfrentáramos a nuestros fantasmas, y nos permitieron a nosotros, en la fiscalía, usar la CONADEP como la base de datos de lo que había ocurrido, y de ahí sacamos, elegimos los casos que llegamos al juicio por la CONADEP, y la mayoría de los testimonios los sacamos de la CONADEP. ¿Y vos recordás diálogos con Magdalena? ¿Recordás diálogos con Magdalena en esa época, sobre esas historias que la CONADEP buscaba y aportaba? Bueno, a mí me parece que la más remarcable fue cuando ella, en el juicio de las Juntas, con esa claridad de periodista, explicó, miren, ¿qué puede hacer una persona que va a denunciar a la policía un secuestro de su familiar, y se da cuenta que el policía que la recibe es el que secuestró a su familiar? Eso es terrorismo de Estado, y ella creo que en esa anécdota, que fue real, y que le pasó a muchos testigos, ella, con esa anécdota, resumía el conflicto, ¿qué hacemos si el Estado nos ataca? Y eso es terrorismo de Estado, y por eso tenemos que valorar la democracia, y por eso tenemos que no permitir que la democracia se afecte. ¿Siguió el contacto con Magdalena a lo largo de los años, después de esa experiencia? Porque yo leía, y también recordaba, fuiste fiscal, en ese momento también eras joven, tenías 35 años, también era una responsabilidad muy importante. Tenía 33, tenía 33. Bueno, 33, claro, por eso, la democracia no estaba firme en ese momento, era una época muy compleja. ¿Los unió esa historia a Magdalena y a vos a lo largo de los años, o no, o terminó el juicio de las Juntas, y cada uno, digamos, Magdalena fue en su trabajo, y vos con el tuyo? No, Magdalena era una periodista famosa, y tuvo programas de radio súper exitosos, así que de vez en cuando me llamaba para opinar sobre algún tema. Yo me fui a Argentina hace 20 años, yo hace 20 años que no vivo en Argentina, así que hace 20 años que no la veía. Igual, a raíz de que se estrena una película ahora sobre el juicio de las Juntas, y estamos haciendo unas entrevistas a personas, estábamos charlando con Magdalena para entrevistarla, esta semana. Y Magdalena nos dijo que estaba muy enferma, la sentía muy mal, pero quería, antes de morirse, hacer este programa para contar cómo ella había vivido el juicio de las Juntas. Así que yo estaba muy cercano a ella en este momento, su hija estaba apoyando la idea de cómo hacíamos para entrevistarla a Magdalena, y justo en este trance se nos murió. Qué bárbaro. O sea, que estaban buscando el testimonio de ella, que pueda hablar a cámara, ella necesitaba recuperarse, se le hizo un poco mejor, y a ver si esta semana o la otra podían grabarla. En este momento. Esta semana queríamos hacerlo de ella, porque justamente queríamos tener su testimonio. Me parece justamente, la película sobre el juicio de las Juntas nos permite recuperar la memoria. Yo ya tengo 70 años, y soy casi los más jóvenes. Los jueces, hay jueces de 80, 81, me parece muy importante tener sus testimonios, contarlos, y que los chicos, mis hijos más chicos no tienen ni idea de lo que hicimos, que sepan lo que pasó, porque tenemos que entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. Claro, claro, claro. Sí, me resulta impresionante, porque recién veíamos, nosotros tenemos un montón de archivos, y aparecen cosas como la que recién mostrábamos, de Magdalena mucho más joven, en un momento muy difícil, y bueno, ponernos al aire también muestra la trayectoria, la carrera, lo que ha enfrentado a lo largo de su vida. Por supuesto, lo más fuerte fue la dictadura, obviamente, pero después, digo, cada gobierno, con el menemismo, también lo sufrió, las críticas con el kirchnerismo, que olvidó, parece, su historia de lucha por la democracia, cuando le tocó gobernar el kirchnerismo, parece que Magdalena era una antidemocrática, la pusieron en ese lugar, increíble, por eso es importante lo que recién decías Luis, de mantener la memoria de lo que pasó, de contarle esas historias. Magdalena, Magdalena era una mujer de fuerte personalidad y principios, y a Magdalena no la doblegabas, Magdalena, a cada gobierno le dijo lo que pensaba que tenía que decirle, y ella no tenía pelos en la lengua para eso, Magdalena era una líder, era una mujer líder, necesitamos más, hay que seguir su camino. Y en esta historia, digamos, de recordar también a Magdalena, y a la historia argentina, digamos, en esto que vos venís contando, además que estaban buscando su testimonio, ¿qué más va a aparecer, o qué más van a contar de ese momento, del juicio a las juntas? No, bueno, está viniendo una película, que es Argentina en 1985, de Santiago Mitre, de Ricardo Darín, hace de Estrasera, Peter Lanzani hace de mí, y yo no la vi todavía, pero me parece la película, es una película que va a tener mucho impacto popular, y yo creo que es una oportunidad única, de rediscutir lo pasado, yo, a mí, hay un profesor vietnamita, que es una frase muy buena, que dice, la guerra se libra dos veces, primero en el campo de batalla, y luego en la memoria, y la memoria, es el lugar donde se definen las políticas públicas, entonces me parece que, aprovechar esta película sobre el juicio de las juntas, es un momento para, en realidad, definir la memoria de lo que tuvimos, qué nos pasó en la Argentina, qué nos pasó con la violencia, y cómo enfrentamos la violencia, y por eso me parece muy importante, esta película, otras películas que también vienen, yo saqué un libro, en Reddit un libro sobre el tema, y por eso queríamos entrevistar a Magdalena, y vamos a entrevistar a Graciela Fernández Mejide, y a otras personas que fueron, a los jueces, que fueron líderes en lo que pasó, y a las víctimas, acá, los héroes fueron las víctimas, que se animaron a contar su testimonio, pero,